hola qué tal cómo estás yo soy amparo y estás en mi canal petalitos de rosa el día de hoy te presento el proyecto de esta semana como ves es un lindo espejo un espejo que está con una apariencia de encajes listones y flores si tú quieres saber cómo es que yo lo hice ven acompáñame vamos a ver los materiales los materiales que vamos a utilizar para este tutorial son los siguientes gises de colores para colorear la porcelana fría un pincel un espejito pegamento blanco porcelana en diferentes colores esto es al gusto unas piedritas decorativas un rodillo estecas y un marcador de puntadas comenzamos hola qué tal queridos petalitos quiero agradecer a cada una de las personas que se están uniendo a esta gran familia de petalitos muchísimas gracias por estar formando parte de esta familia de petalitos gracias también por aquellos comentarios tan positivos que me han estado mandando muchísimas gracias por sus halagos y por todo el interés que tienen ustedes para con todos estos tutoriales te animo a que lo puedas compartir para que otros también estén enterados de todos estos materiales y también damos las gracias a aquellos comentarios que no han sido tan favorables pero pues que ahí están gracias también por esos comentarios porque esos comentarios me hacen ver a mí cómo poder mejorar tal vez algunas cosas y quiero mandarle un saludo muy especial a valentina de colombia ella pidió que se le mandaran saludos y aquí estamos enviándole los saludos y deseándole lo mejor pues como ya viste en la presentación vamos a hacer un espejo un espejo muy elegante el cual puedas tener en tu bolsa y puedas sacarlo y puedas utilizarlo y lucirlo a la misma vez vamos a forrar todo lo que es esta parte de aquí es un espejo medianito que mide tres pulgadas de diámetro así que vamos a tomar la medida en base a este espejo que es de tres pulgadas de diámetro para este espejo en especial o en particular por esta medida que yo tengo voy a utilizar una pelotita como del número 6 y la voy a aplanar para irla dejando más o menos redondita si se me estiró más de un lado pues con la misma mano lo podemos ir cerrando yo voy a ver que esto esté un poquito más grande que lo que es el diámetro de nuestro espejo porque quiero que envuelva un poquito lo que es el espejo por delante yo voy a poner resistol voy a procurar miren que me quede más o menos el mismo grosor en todas partes si no está así hagan lo que yo estoy haciendo para que se quede más o menos del mismo grosor este espejito tiene unas como patitas como de fieltro ahí se las voy a dejar no nos estorban voy a poner resistol en toda el área vamos a poner el espejito en lo que es la porcelana y miren voy a empujar un poquito la porcelana para que agarre una pequeña orillita y me tape lo que es la línea del espejo para que no quede el filo del espejo como volando así no nos vamos a cortar ni nos va a pasar nada para la parte del medio del espejo voy a hacer un pequeño rollito el cual voy a planar con mi rodillo voy a hacerlo cuidadosamente porque si no se me va a doblar y esta parte la voy a afinar no lo necesito tan largo porque el espejo no está muy largo y voy a afinar toda esta parte cortando las orillas lo voy a dejar lo más parejito que se pueda esta tira la voy a pegar en la parte del medio voy a dejarlo caer voy a cortar todo lo que me sobre de los lados lo voy a cortar así y lo voy a dejar aquí a puesto ya tengo yo un poquito más adelantado este para poder seguir trabajando pero esta es la idea lo pegas y lo pones para hacer las onditas de la parte del medio voy a agarrar pequeñas porciones de porcelana y voy a hacer rollitos bien delgaditos pero bien bien delgaditos y para que no se me estén rompiendo no lo voy a hacer muy largo para que lo pueda manejar bien lo tenemos que hacer bien delgadito que no se vea tosco voy a colocar un resistol en todo lo que es la orillita para ir poniendo ahí mi cordón ayúdense de las herramientas porque esto está bien chiquitito entonces necesitamos ayuda de herramientas voy a utilizar este acocador para que me vaya haciendo la ondita de esta manera me queda voy a hacer de la misma manera este de aquí y ahorita regreso con ustedes miren estoy viendo que como el trabajo es blanco no se está notando estaba checando ahorita el vídeo a ver si se están notando los detalles y veo que se batalla para ver cómo estoy haciendo las onditas lo voy a hacer en color un poquito más fuerte para que lo puedan ver lo puedan apreciar y lo puedan hacer bueno miren aquí tengo esta tirita la hice en color café para que la puedan ver hice una tirita un poco más gruesa que la que hice en el blanco para que lo puedan ver puse resistol en toda esta orillita y utilicé esta herramienta como lo están viendo en el vídeo voy a cortar la punta que está en pico y voy pegando hago es y con mi acocador hago esto y con la que corto a plano vuelvo a hacer ondita les repito lo estoy haciendo más grande que lo que es para que lo puedan ver y vuelvo a planar gentilmente no lo hagan muy fuerte porque después se les va a romper vuelvo a hacer la ondita y vuelvo a planar vuelvo a hacer la ondita y vuelvo a planar espero que hayan alcanzado a ver y estas onditas después las bajo con el dedo y las acomodo a que se vean más o menos iguales de este lado ya hice estas de este lado es lo mismo exactamente igual con un marcador de puntadas que éste es realmente para costura para corte y confección me gusta utilizar este porque tiene unos puntitos bien finitos que nos ayudan a que la puntada no se haga tan grotesca y me voy a ir por la mera orillita donde engarse cada ondita y voy a crear las puntadas algo así espero que lo puedan notar así como hice esto voy a hacer dos más de estos aquí a los lados voy a mostrarles el procedimiento lo van a estar viendo pero el detalle ya se los expliqué en este color café vuelvo a hacer un rollito lo voy a cortar a la mitad para usar la mitad para un lado y para el otro y voy a hacer otra vez otro listón lo voy a emparejar no lo voy a dejar muy grueso lo quiero delgadito lo levanto con mucho cuidado y este lo voy a poner pero no lo voy a poner hasta mero arriba lo voy a poner como aquí a tres cuartos de lo que es mi diseño hay como a tres cuartos y corto lo que es el excedente creo que este también este mismo me puede servir acá miren lo voy a dejar a tres cuartos voy a cortar la punta que se puso fea y voy a tantear más o menos la medida que tiene el anterior y corto el excedente y esto lo voy a afinar con mis dedos voy a bajar los bordes para que no se vea tan bromoso si me quedo más ancho de un lado pues lo junto con la esteca voy a hacer las onditas que van a los lados de estos dos listones cuando termine las onditas de un lado y de otro regreso con ustedes ya terminé los dos lados chiquitos que les había dicho y ahora voy a poner resistol en la parte de en medio de los encajes miren ya le puse resistol y voy a hacer un rollito bien bien delgadito bien delgadito y lo voy a pegar donde puse el pegamento voy a procurar que vaya derechito y lo voy a cortar un poquito más largo más alto que el que hicimos aquí un poquitito nada más de esta manera está haciendo algo así como una ondita aquí y ahora con la parte de atrás con esta parte de atrás de lo que es mi esteca voy a hacerlo como un caramelo voy a estar aplanando todo ese rollito así lo voy a hacer como aplanando lo voy a marcar todo a lo largo y así me va a quedar lo mismo voy a hacer de este lado y me va a quedar de esta manera voy a acercarlo un poquito más espero que lo puedan notar y ahora voy a agarrar el que marca las costuras y por en medio de ese rollito que hicimos le voy a pasar el marca costuras y del otro lado igual y me queda de esta manera para el rufle voy a hacer una tira así de delgada no la voy a hacer muy gruesa porque no lo quiero bromoso la cual voy a aplanar con el dedo primero y después voy a pasar el rodillo para poderlo aplanar un poquito más y dejarla el listón que yo requiero voy a agarrar mi rodillo y despacito voy a ir aplanando no lo voy a dejar delgadito lo estoy dejando grueso porque no quiero que se me vaya a romper como esto va a la bolsa así como está de grueso vamos a hacer el rufle miren voy a estar voy a cortar esta punta y voy a estar doblando de esta manera hacia atrás haciendo pliegues hacia atrás así me voy a ir me voy a acomodar más para acá porque no no puedo hacerlo muy bien ya se me estiró el listón voy a cortar esta parte de aquí porque se me estiró mucho el listón por estarles mostrando para que me quede todo del mismo tamaño una vez que lo tengo así lo voy a dejar bien derechito y voy a agarrar una esteca redondita como si fuera un rodillo pero pequeñito y voy a aplanar la parte de arriba de todo mi rufle bien bien aplanado una vez que ya lo tengo todo aplanado como este está más largo y entonces voy a cortar todo al mismo nivel y este rufle en la parte delgadita de a mero arriba vamos a quitarle las tiritas que le hayan quedado como piquitos vamos a bajárselas yo tengo aquí un pedacito avanzado porque quiero mostrarles cómo voy a unir las dos piezas si tú puedes hacer el encaje todo de un solo listón pues mucho mejor pero yo no lo quise hacer así porque como es muy largo se me va a enredar todo entonces yo no quise eso voy a poner resistol en esta parte de aquí junto con la terminación de lo que es el encaje y también aquí y voy a poner el encaje de esta manera y voy a cortar mi encaje y lo voy a unir y me va a quedar de esta manera miren qué bonito queda muy muy bonito que queda voy a tratar de que se peguen bien lo que son las uniones entre un encaje y otro no se nota porque son rufles entonces se pierde eso que quedó cortado allí y por la otra parte pues queda de esta manera no se preocupen por la terminación del lado del espejo eso lo vamos a hacer al último cuando esto ya esté seco y nos permita trabajar bueno esto ya está un poco más oreado ya está más seco ya puedo trabajar lo dejé secando con una vasijita un poquito más alta y lo dejé así para que la parte de abajo no se me lastimara así que ya podemos seguir trabajando voy a poner un listón en la parte de aquí no hay más que hacer un pequeño rollito el listón no va a ir muy grueso va a ir delgadito más o menos así el rollito y voy a aplanar con mi dedo para que no se me deforme al momento de pasar lo que es el rodillo y voy a pasar poquito a poco a emparejar este listón esto lo voy a cortar más o menos a la mitad para poder poner los dos listones que van a los lados voy a afinar todo lo que hice del corte para que no queden como hilos estirados en la porcelana y esto lo voy a pegar ya lo puedo poner hacia abajo porque ya se secó ya pasó un día este lo vamos a poner aquí vamos a ponerle poquito pegamento en la parte de en medio y vamos a dejar que caiga y lo mismo vamos a hacer del otro lado voy a afinar todo mi cordón y pegamos el listón el cordón cae a los lados de lo que es el encaje no lo voy a pegar solamente le voy a poner un puntito de pegamento aquí para que si va a encoger encoja lo que tiene que encoger así de esa manera y para la parte del lado del espejo vamos a hacer un pequeño rollito no lo queremos muy grueso un poquito delgado porque con esto vamos a prolijar lo que es el trabajo lo voy a cortar para seguir estirando la porcelana voy a cortar las puntas ponemos resistol y lo colocamos y esto que se vaya secando boca abajo arriba de esta vasija ahora miren voy a poner estas florecitas pequeñitas que tengo aquí voy a poner tres en la parte de arriba y unas pequeñas hojitas para que pueda verse bonito y como centro de lo que son los listones si tú quieres ponerle unas florecitas como estas pues te dejo el link en esta parte de aquí de arriba para que vayas y veas cómo es que se hacen las florecitas y no tengas ningún problema y puedas poner tú también tus propias florecitas estas florecitas son brotes de cerezo entonces estas florecitas traen unos pistilos bastante largos pero yo no le voy a poner eso voy a poner unas piedritas semejando los pistilos porque si yo le pongo algún pistilo o varios pistilos con estar sacando y metiendo el espejo a la bolsa de mano se van a romper entonces voy a semejar que tienes sus pistilos voy a poner unas tres piedritas dependiendo de cómo es que yo vaya viendo para que esto resalte y se vea mucho más bonito y más elegante quiero mostrarles que ya está seco el trabajo lo único que hice fue colorear un poquito con los jices de color darle un pequeño sombreado a lo que es el listón rosa y por la parte de aquí del espejo quedó seco y di una pequeña sombra de rosita en esta área de aquí todo ya está seco y quedó perfecto el espejito este espejito tú lo puedes traer en tu bolsa y al sacarlo se va a ver sumamente elegante porque así es como quisimos darle ese aspecto y miren quiero mostrarles algo yo hice este pequeño saquito con mi máquina de coser esto es opcional pero yo lo quise hacer porque estos son encajes lo que yo puse aquí entonces me pareció muy bonito guardar el espejito dentro de lo que es el saquito para que cuando esté dentro de la bolsa ya ven que traemos muchísimas cosas en la bolsa no se maltrate y se vea bonito miren nada más qué belleza quedó hermoso de esta manera tú metes y sacas tu espejo sin que se maltrate y a la vez se ve bien bonito bien elegante miren nada más qué bonito pues este es el trabajo de la semana me da mucho gusto el haber estado con ustedes quiero recordarles el nuevo canal que ya abrimos que se llama petalitos creativos es un nuevo canal donde va a estar dedicado a puras manualidades principalmente manualidades de la casa pero vamos a agarrar de todo tipo de manualidades me encantaría que nos visitarás también en el nuevo canal ya hemos subido varios tutoriales los cuales creo que pueden ser de utilidad para ti yo te voy a dejar el link al final de este vídeo por si quieres ir a visitarme no me queda más que despedirme y decirles que los espero para la próxima semana yo soy amparo y estás en mi canal petalitos de rosa hasta luego no 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 Gracias por ver el video.